¡Hola amigos de Cuidando Recuerdos! Bienvenidos al canal de las promociones y colecciones hoy les voy a mostrar esa colección un poco loca para algunos pero como uno puede coleccionar lo que la imaginación le permita uno puede coleccionar cualquier tipo de objeto hoy les voy a mostrar esa colección de salsitas de tomate si, esa colección de salsitas de tomate que pues cuéntenme ustedes si soy el único loco en coleccionar este tipo de artículos de salsas o que se yo como ustedes quieran llamarle ¿Por qué son coleccionables? bueno, acá vemos que esta no es una salsa cualquiera esta es una edición limitada de los 60 años de la salsa ketchup de la marca Cairns por acá tenemos la que viene en botella estas salieron en el 2018 si no estoy mal por acá están completamente selladas por acá tengo unas promocionales ya se las había mostrado en un video anterior pero también vale la pena mostrárselas de nuevo porque acá vemos que están nuestros pequeños amigos los pitufos y por la parte de atrás era donde traían estas estampas allí ustedes pueden ver que estas vencieron en el 2019 eso quiere decir que salieron como en el 2018 más o menos porque tienen como un año de vida hasta que expire y por acá tenemos esta salsa que también es de campero la cosa no termina acá ¿Por qué? porque también colecciono esto y ustedes me van a decir que es locura pero vean allí está estas salsitas también que ya tienen sus añitos y ustedes van a ver ahora por qué es que estoy haciendo este video porque quiero que me ayuden que me ayuden a qué de que me den su punto de vista si estas las debo guardar así con su ketchup adentro o debo sacarles el contenido y guardar solamente las envolturas vamos a ver por acá allí tenemos esta colección de salsitas de diferentes marcas vean acá están las de Panda Express aquí tengo picante tengo salsita ketchup hay otro tipo de como mayonesas aderezos y ven acá ustedes estas hay muchas que ya dejaron de existir por ejemplo vamos a buscar por ejemplo esta de Isima acá lo que tiene ya no es ketchup pues así como como plastilina lo que hay acá adentro pues ya el contenido ha pasado tantos años que se convirtió ya en una masa como plastilina ya no es ketchup y por acá tengo otra también vean esto de igual manera ya no es salsa de tomate o sea es como plastilina es una textura así parecida a la plastilina vamos viendo por acá estas son de pollo granjero los que son de acá de Guatemala se sienten identificados con esto los que son fuera pues algunos conocerán estas marcas otros no pero acá las están viendo vean acá hay una salsita de salsita verde de Ticamás Poyolandia vean este diseño yo creo que ya no es el mismo diseño ahora Pinulito también ha cambiado o sea la textura de esto ustedes ahí pueden ver lo que es como plastilina bueno Pinulito sacó varias presentaciones pero son de diferentes años o sea esta que tiene esta textura dura si no estoy mal es del 2014 vaya aquí ustedes vamos a ver ahí está 31 del 7 del 2014 lo cual está un poco vieja por eso allí ustedes pueden ver esa textura Burger King Burger King ya no es así creo yo si ya no es así creo que por acá tengo la actual de Burger King por acá la tengo bueno por ahí la vamos a encontrar aquí está KFC acá está Kams Pinulito acá está la de Regia también 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 ya es una edición muy vieja del 2014 si no estoy mal también vean aquí está esta es mayonesa acá también hay un aderezo vaya vean esto esto es lo emocionante ver diferentes presentaciones vean acá esta de Poyolandia esta es muy vieja ahí está ustedes pueden ver que es del 2013 esta fue empacada en el 2012 porque le damos un año más de vida acá vemos estas también y pues ustedes me cuentan que harían en esta situación acá están las de Ikebeli acá hay una de McDonald's muy muy vieja vean este ya se arruinó ya está muy hasta el empaque está desgastado vean acá hay una de Rabinal una ketchup de la Baby cuéntenme ustedes que les parece sabían de alguien que colecciona salsitas de tomate salsitas ketchup vean esta es del 2014 también ahí ustedes lo pueden ver hasta hoy me animé a mostrarles esta colección y pedirles su apoyo para que puedan decirme que puedo hacer acá está esta de campero del 2013 vaya vaya que han cambiado mucho muchísimo las presentaciones vean esto esta era la anterior ahora aquí hasta desapareció el pollo saquen ustedes sus conclusiones que opinan de esta colección déjenmelo en los comentarios amigos no olviden suscribirse al canal y como siempre nos vemos en la próxima chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!